Amigos, ustedes tienen nombre trabajando por ustedes, y este es el caso también del diputado, por favor, déjame la bienvenida a Aníbal Ávila. Fuertes los aplausos. Gracias, muy buenas tardes, estimados amigos de Patsum, respetable señor ministro, colega del diputado Fernando Coctí, seguidor alcalde de Patsum, señores viceministros, estimados vecinos, tengan muy buenas tardes. Efectivamente, tenemos a un ministro trabajador, es un ministro que sí se enfoca en las comunidades, no está sentado en la oficina que ya hay que pedirle los proyectos, él está aquí, obviamente hay pocos recursos, recursos limitados porque la bancada líder se opuso al presupuesto, pero él hace la lucha por estirar esos centavos. La verdad, yo como ministro no serviría, porque es mucho compromiso que hay que hacer, pero él hace lo que puede, se enfoca en lo más necesitados que son ustedes. Ministro, bienvenido, que Dios lo bendiga, y Patsum lo aprecia, muchas gracias. Es el momento también de llamar a otro hombre trabajador que está pendiente por el bienestar de cada uno de ustedes, vamos a llamar al diputado por favor, Alfredo Coctí, fuerte el aplauso. Muchas gracias, vamos a empezar viendo quiénes están felices este día, porque se va a iniciar el asfalto acá en esta comunidad de Shexan Bajo. Cuando cuente a la una, a las dos y a las tres, vamos a ver esa palma arriba en señal de alegría para nuestro ministro Alejandro Zinibaldi. Hola.